Hola, soy Runean, estoy escondida con Bobby y Sid, no puedo creer que mi abuela haya hecho lo que hizo, porque ella no era así, pero bueno te contaré lo que me pasó para que me entiendas mejor y yo pueda estar más tranquila. ¿Qué es mi abuela? Yo digo, me alegro mucho y espero que te vaya bien abuela, yo voy al parque a entrenar con mi patineta, nos despedimos y me fui al parque. Al regresar estaba bien cansada, pero antes quería saber cómo estaba la abuela y el abuelo, supongo que la habían pasado muy bien, pero escucho a alguien llorar. Venía de la habitación de mis abuelos, fui a ver quién era y era la abuela que estaba llorando, de repente le digo, Abuela que te pasa estás bien, porque estás llorando, ella me dijo. Cuando llegué al restaurante, me encontré con tu abuelo y se estaba dando besos y cariños con otra mujer, en ese momento mi corazón se partió en dos y estaba muy destrozada, salí y me fui al lugar, yo me sorprendí y estaba en shock. No podía creer que mi abuelo se atrevió a engañar a mi abuela, la abrace y trate de consolarla, pero me dijo me vas a disculpar, pero quiero estar sola y me dijo que me fuera, y yo me fui para que se tranquilizara. Estaba pensando en cómo estaría la abuela y también planeaba buscar al abuelo para que me explicara lo que pasó, pero antes quería ir a saludar a mis tíos, ya que no los vi en todo el día, cuando llegué a su apartamento la puerta estaba abierta, entré para ver qué era y me encontré con una escena muy horrible y espantosa, era el tío Carlos, la tía Frida, Carlitos y CJ estaban descuartizados en la sala, yo estaba muy impactada y comencé a llorar. Decidí ver lo que había en la casa para encontrar pistas, y en uno de los cuartos encontré a Sergio, Lalo y Carl muertos de la misma manera, cuando estaba por gritar escuché pasos. Decidí guardar silencio, ya que puede que sea el asesino y no quería que me encuentre, entonces me escondí debajo de la cama cuando vi como una sombra que se alejaba, me impactó y estaba muy asustada, me estaba temblando todo el cuerpo, y entonces salí corriendo con mucha desesperación y me fui del departamento a buscar ayuda, y entonces la primera persona que se me vino a la mente era Sid, entonces decidí irme rápido para su departamento, cuando llegué estaba muy cansada y muy agitada y toqué la puerta. Ella me abrió la puerta, y me saludo, pero estaba muy sorprendida, yo rápidamente me metí en su casa y ella me dijo, ¿Qué pasa Ronleani? Estás bien, porque estás asustada y te veo con mucha desesperación y muy agitada, cuéntame qué te está pasando, ella me sirvió un vaso de agua, yo le di las gracias y ya estaba más calmada, en eso le conté todo lo que estaba pasando. Al terminar de contarle ella me dijo, tienes que estar bromeando no te puedo creer no puede ser que haya un asesino en el edificio, yo le dije que no estaba bromeando créame que te estoy diciendo la verdad, y ella me dijo, quizás dice la verdad por tu cara de preocupación y de angustia, si es verdad que hay un asesino tenemos que cuidarnos, después de eso si me pasó un vaso de agua para tranquilizarme, y en eso ella prende la televisión, y en eso interrumpe en el programa. Y salen las noticias y nos asombramos, cuando dice el reportero mucha atención noticia de última hora, encontramos varios cuerpos y en estado de descomposición en un mercado de los Casagrande, entre los cuerpos están los nombres de Héctor Casagrande, Maybel y Vito, la policía ya hizo el respectivo levantamiento de los cuerpos y está en busca del responsable de los asesinatos, me impactó mucho la noticia y en ese momento comencé a soltar lágrimas ya que mi abuelo y mis conocidos murieron, y Sid muy sorprendida y a la vez muy aterrada me dice, Al parecer lo que dijiste era cierto y ahora debemos tener mucho cuidado, me parece que esto es muy delicado y es mejor que le diga a mis padres de esto, cuando escuchamos unos gritos. Eran de afuera, teníamos mucho temor y cuando nos fijamos en la ventana nos impactó demasiado porque eran mi madre y Carlota muertas y nos aterrorizamos porque vimos que alguien llevaba sus cuerpos y cuando por fin pude ver quién era. Yo no lo podía creer porque era la abuela, me sentía morir en esos momentos de angustia porque estaba llevando los cuerpos, no lo podía creer porque todo este tiempo mi abuela era la asesina, pero de repente mi abuela se voltea y nos ve, tenía una cara de psicopata y rápidamente se mete al edificio, cuando escuchamos que tocan la puerta. La abrimos y era Bobby que estaba muy asustado y entró y estaba temblando de miedo, le dije que le pasó y me dijo, cuando volví de mi descanso del mercado me encontré con el abuelo, Vitor y Maybel que estaban muertos, empecé a llorar y cuando iba a llamar a la policía escuché unos pasos, me escondí y luego salí corriendo por la escalera de incendios, hasta que llegué aquí y me dijo a ti que te pasó. Y en eso le contó todo. Al terminar de contarle a Bobby, me preocupé y estaba muy angustiada porque Bobby no aguantó más y se puso muy triste y entró en pánico y gritó con mucha ira. Y se tiró al piso a llorar. Yo lo entiendo porque es muy duro perder a nuestra familia y es para entrar a la desesperación y entrar a la locura, pero justo cuando le iba a decir quién era el asesino, tocan la puerta. Me empezó a palpitar muy fuerte el corazón, vimos por el visor de la puerta y vimos que era... Gracias por ver el video.